En el mundo lo más bello Que me ha podido suceder ¿Cómo es? El de haber nacido macho Pa' gozar buena mujer El de haber nacido macho Pa' gozar buena mujer Ay, bendita sea mi mamá Por haberme partido macho Ay, bendita sea mi mamá Por haberme partido macho Ay, bendita sea mi mamá Tantas lindas que de acá Ay, mamá Mira, 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 mira Tantas lindas que de acá El colomero es una locura Dímelo, 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 dímelo El criollismo tiene esa locura Mira Ahí está, ahí está Solo, solo, solo Y la palmita arriba ¿Cómo suena? Y ¡Soy! ¡Soy! ¡Oh! ¡Oígame! Me dicen que soy machista Porque yo hago este canto Me dicen que soy machista Porque yo hago este canto Machistas son las mujeres Porque me gustan los machos ¿Cómo? Machistas son las mujeres Porque... ¡Cómo es! Ay, bendita sea mi mamá Por haberme partido macho Pero bendita sea mi mamá ¡Ay! Por haberme partido macho Ay, bendita sea mi mamá Por haberme partido macho Ay, mamá Qué cosas tan sabrosas Que veo ahí Todas, 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 todas ¡López! ¡Arriba! ¡Vuelve, ericate! Ya somos, ya somos todos ¡Arriba! ¡Un agullo! ¡Llega! ¡Vamos a la gente por acá! ¡Y por acá! ¡Con la mano para arriba! ¡Con la mano para arriba! ¡Va y en mi gozano! ¡Y arriba, 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 arriba! ¡Eso es! ¡Juacher y Javier! ¡Hermano J.P! ¡Juacher y Javier! Por el internavidad, la vida mía, pues me siento muy contento Y la gente cada día me hace feliz en mi pueblo Por irte la vida mía, pues me siento muy contento Y la gente cada día me hace feliz en mi pueblo Todo el mundo me ha querido y me demuestra su amistad Son solidarios conmigo si estoy en calamidad Todo el mundo me ha querido y me demuestra su amistad Son solidarios conmigo si esto no es calamidad Por eso todo el mundo levantando la mano así Salgo a la calle, es urgente, levanto la mano y saludo a cualquiera Varias personas creyendo que le he saludado, levantan la de ella Salgo a la calle, es urgente, levanto la mano y saludo a cualquiera Varias personas creyendo que le he saludado, levantan la de ella Que feliz me siento, hay hombre y que sabroso, huepa, hey Me quieren con verdadera, que es abrujo, huepa, hey Huelo en la cintura, mi amigo Marco Oye mi hermano, toda la gente está aquí porque quiere ver al hombre feliz Marco Romero, el hombre feliz ¡Mira! ¡Una bulla! En el campo del amor siempre soy correspondido Y es muy poquito el dolor que mi vida haya tenido En el campo del amor siempre soy correspondido Y es muy poquito el dolor que mi vida haya tenido Y nunca por un desengaño lágrimas derramaría Y si por amor he llorado seguro que es de alegría Nunca por un desengaño lágrimas derramaría Y si por amor he llorado seguro que es de alegría ¡Eso ya! Por eso cuando yo voy con Marco levanto la mano así Y saludo a todo el mundo Salgo en la calle sorriente levanto la mano y saludo a cualquiera Varias personas creyendo que le he saludado levantan la de ella Salgo en la calle sorriente levanto la mano y saludo a cualquiera Varias personas creyendo que le he saludado levantan la de ella Que feliz me siento hay hombre y que sabroso huepajé Me quedé con huepajera que sabroso huepajé ¡Hepajé! ¡Eso! Con la mano para arriba a todo el mundo ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ese, se, 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 se! ¡Aquí, aquí, aquí! Son los hermanos Yaypen ¡Claro! ¡Sí, se goza! ¡Sí! ¡Sí, se goza bien! ¡Siempre! ¡Muchas gracias!